Y ve nada más que delicia de pan, queda totalmente fantástico Riquísimo, al cual lo vamos a probar Hola amigos, hoy te voy a preparar un pan de almendras exquisito, he hecho la sartén Y aquí tengo, media taza de almendras, media cucharada de ras de polvo para hornear Una pizquita de sal Integramos Una cucharada de yogur Y agregamos un huevo pequeño Y agrego una cucharada de chía Y lo integramos Juntamos un poco con aceite de coca Agregamos a la sartén una porción, esta la metí un ratito al congelador, como un minuto nada más Le pongo un poco de, de nuevo de chía por encima Las semillas que tengas de tu preferencia Ajonjolí Y volteamos Y vean ya lo partí por mitad Y lo vamos a preparar Vamos a preparar Yo aquí le estoy agregando un poquito de crema Quesito tipo americano Espinacas Y un poco de mostaza de grano que me encanta Y vean nada más que suculento queda nuestro pan Tiene un sabor increíble Lo vamos a probar Y aquí está nuestro sándwichito exquisito Delicioso Con nuestro pan increíble de almendras Que tiene un gran sabor Súper recomendadísimo Que te va a encantar Y espero que sigas viendo mis videos Y te suscribas a mi canal Para que disfrutes de estas recetas Y más que son súper súper saludables Pero los preparan Queda totalmente rico Es para dos porciones Y te va a encantar su sabor increíble Súper diferente y delicioso E inclusive solo sabe exquisito Gracias Y te veo en el siguiente video